y 189 7 look del calendario sagrado maya revolucionado que nos acompaña día a día en este proceso maravilloso que es la existencia hoy estamos caminando con en un día de máxima entrada galáctica en este telar del tiempo el entretejido de las ondas del tiempo galácticas y terrenas desde donde nosotros nos nutrimos con la energía del cielo la energía cósmica que entra como la energía de la madre tierra nosotros somos los hijos del padre sol y de la madre tierra en esa dualidad cielo tierra hoy tenemos una llegada formidable de energía galáctica cósmica divina para que se ancle dentro de tu ser y puedas hacer el trabajo particular que este kit nos está ofreciendo 7 look donde el 7 es un numeral que nos habla de nuestra individualidad la manera única auténtica de tu ser que es un redescubrimiento quién eres que sientes y entonces hoy está asociado con el glifo muy look que está se traduce como luna asociado con el color rojo del fuego bendito del fuego original el fuego de las emociones que te impulsan te activan te motivan entonces vamos a revisar cuáles son esas emociones que te son naturales como esencia no las emociones que han estado ahí adheridas a tu personalidad debido a los lastres negativos destructivos de experiencias entonces esas es el lastre emocional tóxico vamos a sanar lo a quitarlo a liberar lo quemar lo literalmente hoy con el fuego sagrado pero tienes que encontrar cuáles son las emociones que te mueven desde ese ser puro desde ese ser trascendental este 7 tu individualidad como esencia tú tienes cualidades particulares únicas somos una gema en la gran corona del creador descubre que emociones son las que te mueven las emociones constructivas puede ser la felicidad la diversión el gozo pero también el amor la entrega la generosidad puede ser estar en paz y crear el universo de luz que te motiva cuál es la emoción que está impresa profundamente en tu ánimo y que cuando estás naturalmente pues lo derramas lo expresas porque está como parte inherente a tu ser esencial esto es un día de redescubrimiento de mis emociones más elevadas más poderosas acompañado con la entrada generosa de la energía galáctica el flujo ilimitado de la luz celestial que entra para hacer ese proceso de reconocimiento y con ese fuego sagrado quemó disuelvo deshago toda emoción interferente interferente deshago disuelvo toda emoción interferente quemó deshago disuelvo toda emoción interferente respiramos ese fuego sagrado que activa la verdad de dios en mí la verdad de dios en mí es que yo soy feliz amoroso y lleno de paz la verdad de dios en mí es que yo soy un ser feliz amoroso y lleno de paz con plena conciencia de mi ser hago surgir las emociones sublimes que me hacen trascender como ser como ser como ser con plena conciencia de mi ser permito que surjan las emociones positivas y constructivas no yo soy un ser que brilla con las emociones yo me motivo con el amor yo me motivo con la felicidad yo me motivo con el bien común hago que mi vida sea ese espacio santo donde la luz eterna viene a tu cuerpo respira y siente canalizo la luz amorosa y generosa del dios en mí canalizo la presencia amorosa y generosa del dios en mí canalizo la presencia amorosa y generosa del dios en mí que me lleva a realizarme en esta vida dentro de mi perfección divina yo honro la luz de mi ser de una manera tan única como personal yo honro la luz de mi ser de una manera única y muy personal yo honro la luz de mi ser de una manera única y muy personal que así sea así es hecho está y en plena dicha decimos jun jun ap cu jun jun ap cu jun jun ap cu únete a la venerable abuela naquí para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de ahawspirit.com te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de youtube de ahawspirit y